Entendemos que estamos muy interesados por su salud y por su bienestar y luego lo demás me lo dejan a mí, me siguen en la corriente y todo saldrá extraordinariamente bien. Ahí está el joven Julio. Qué bonito es. Ojitos de vicuñita tiene. ¡Porfiria! ¡Bien rica tu miel! Me está hablando, pero de los nervios ni le entiendo lo que me dice. Ya piernas dejen de temblar. ¿Qué me dice, joven Julio? Ay, no, Taiti, te está viniendo. Te decía que tu miel está bien rica. Cuando venga algún pariente de mi pueblo, les digo que te traiga. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Vamos, Julito, rápido! Por favor, deja de distraerte, estamos en una misión. Se acordó de mi nombre. ¿Paralítico? No podía mover las piernas. ¿Y no es lo mismo? Ojalá que no. No tienes idea la cara que puso Dante. Me imagino. Felizmente que Sofía está con él. Sí, claro, son buenos amigos, ella lo puede aconsejar. Así es. Terrible, ¿eh? Purecito. Mi amor, cambiando de tema. ¿A qué hora llega Luis Felipe a la oficina? A veces llega antes que nosotros. ¿Por? ¿Y a qué hora se va? Normalmente un poco después. ¿Por qué te interesan tanto los horarios de Luis Felipe? Porque Meche piensa que tal vez él tiene otra. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué? ¿Otra mujer? Sí. ¡No, no, no, no! Yo no lo veo de sinvergüenza. De esa clase de sinvergüenza. Ah, yo tampoco. ¿Los ganosas? Todos menos el profesor Cito Dante. ¡Eh, Marcelito! ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Hoy hemos traído cartitas para una partita de póker. ¿Te provoca? O prefieres jugar monopolito. ¿Qué tal? Yo lo traigo. No, gracias. No tengo ganas de jugar nada. ¿Y a qué se debe tanta amabilidad de pronto? ¿A qué se debe? ¿A qué no somos ningunos desalmados? Por favor. Somos los ganosas. Otra cosa. ¡Otra! Felicitas, ¿nos puedes traer gaseositas? ¿Por qué? ¿Qué son dos? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí, para todos. No hay, se acabaron. Ah, no, no te preocupes, por favor. Por favor, anda a la bodega. Ay, la bodega. Claro, en la bodega tampoco. ¿Cómo no va a haber en la bodega? ¿No vas a saber más que yo? No. No, pues, porque yo conozco todo lo que hay en la bodega. Felicitas, anda nomás, por favor. Bueno, está bien. Felicitas. Gracias. Pero no ibas a ganar nada entregándote a la policía, Dante. Solo preocupar a tu familia y a la gente que te quiere. Además, no me dijiste que era algo pasajero. No siente sus piernas, Sofía. Ana está muy molesta y Lili no me puede ni ver. Lili adora a su papá. Es lógico que reaccione así. Y Ana, Dante, Ana no te odia. Pero un amor tan bonito debería funcionar. ¿Y por qué crees que no funciona? Me da pena decirlo. Pero es Ana. Tiene una hija. Está casada con un marido que no le quiere dar el divorcio. Vivimos en una sociedad pacata, llena de prejuicios, de doble moral. Estamos en 1978, Dante. Y mientras tú sufres por un amor imposible, quizá te estás perdiendo la posibilidad de conocer a alguien que realmente te quiere y te puede hacer feliz. ¿Qué? Nunca voy a dejar de amar a Ana, Sofía. Nunca voy a dejar de amar a Ana, Sofía. Qué feo lo que me estás contando, Felicitas. O sea que puede que el señor Marcelo no se levante, Nebel. No te estoy diciendo eso. De repente, pues, se puede parar y quién sabe, ¿no? ¿Separe quién? ¿Quién se paren? Ay, a chismos y a dos pisos. Señora borracha. El joven Marcelo. ¿Eso han dicho? Puede que suceda, no estamos seguros. Que separen. Ay, qué buena noticia, qué felicidad. Digo, él debe estar muy feliz, ¿no? Mira, yo vine por cigarros, pero tengo ganas de chocolate, de estas cositas. Como municiones, animalitos, merengue, waffler. ¿Qué es eso, ah? Tiene malitos, se parenas. Papito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ella? Es queso. También sé queso. Pasan por ver, también. Dame todo, que tengo ansiedad. Qué dulce, dulce. Chicos, se los agradezco, pero preferiría que me dejen en mi silla, por favor. ¿Seguro? Sí. Échate un ratito en tu cama y te relajas. Claro. ¿Presfieres estirar las piernas? No seas imbécil. Ya, déjenme, déjenme. Ah, bueno, bueno. ¡Mi cabeza, un paralítico! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tu obesidad? ¡No, no! ¡Cállense, ayúdeme a levantarlo, más bien! ¡No, no me toquen! ¡Suélteme, suélteme! ¿Qué pasó? Sentí un golpe. ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Dios! ¡Que no se les ocurra volver por acá, porque llamo a la policía! ¿Qué pasó, mamita? ¡Estos sinvergüenzas que no respetan a nadie! ¿Suéltalo al respeto? ¿A mí? ¡Ja! ¡No, a Marcelo! Ya no puedo reprimir este deseo, señor Sandoval. ¿Y ahora cómo recupero mi sombrero? ¿Sí? ¿Qué hace usted ahí? Solo vine a desatorar una cañería. ¿Y si le dijo que el helacha lo engaña? ¡Entonces le pide el divorcio a Meche y está libre para ser feliz conmigo! Bueno, Cristina. ¿Paralítico? No, no siento las piernas. ¿Qué te pasa, animal? Lo último que necesitas es escuchar tu llanto. Y encima no sé por qué lloras así. Cuando era chico no llorabas así. Increíble. Así que la bella y nueva chica del barrio está enamorada de Dante. ¡Qué maestro! No sé si está enamorada, pero de que le interese a su veda, le interesa. Obviamente que le gusta a Oliverio. Si no, no preguntaría tanto. Quizás es psicóloga. Y ve en Dante un digno caso de estudio. Miren, yo lo único que sé es que ustedes dos, si ustedes dos tienen que encargarse de que nuestro hermano Dante y Floro Margarita se unan. ¿Entendieron? ¿Nosotros? Sí, por supuesto. Si Sofía me ve con esa mujer, nuestro noviazgo termina de inmediato. Si mi chiquito también me ve, me termina una. ¡Salta lo mismo! Miren, 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 ¿qué les pasa? La felicidad de Dante depende de ustedes. No sean agonistas, por favor. ¡Háganse cargo!